Tecali, Puebla, está a poco más de 30 kilómetros de la ciudad capital del estado, pero por lo complejo del terreno y tantas curvas, se hace por lo menos una hora para llegar. El territorio no se explota con cultivos, sino con la extracción de cantera, onix y materiales labrables. El ingenio y la destreza de sus diseños en verdad impactan a cualquiera. En particular me gustaron mucho las lámparas que hacen en forma de guitarra, vasijas y ya verán la cantidad de lámparas de onix que hay dentro de la iglesia. Apenas siete años después de que Sebastián de Aparicio llegara a Nueva España, en 1540, los misioneros franciscanos fundaron el pueblo bajo la protección del apóstol Santiago, que era la figura de inspiración del padre fundador de los franciscanos, San Francisco de Asís. Pero también el apóstol Santiago es el personaje por el que se hacían y hacen las peregrinaciones a Galicia, lugar de origen de Sebastián de Aparicio. Santiago de Compostela, donde residen los restos del apóstol Santiago, Santiago de Compostela está en Galicia. Sebastián de Aparicio fue ordenado en 1575 en la Ciudad de México y a principios de 1576 llega a Tecali, donde vivió un año, poco más o menos. Dice una de sus biografías que estuvo empleado en los ejercicios necesarios para el servicio de la casa, como era la cocina. Salía a pedir limosna por el pueblo, cuidaba de la huerta, plantando, regando y cultivándola. Cuidaba la portería y nunca soltaba el rosario de la mano. Con gran gusto vivía Fray Sebastián de Aparicio en el convento de Tecali, acudiendo a cuanto le mandaban. Más tarde, el guardián del convento de Puebla tuvo noticia del buen proceder de Sebastián y, como en Puebla necesitaban un limosnero, pidió al ministro provincial lo desplazaran para allá. Así, en 1577, Sebastián de Aparicio está nuevamente en Puebla. Aunque los religiosos de Tecali sintieron notablemente su ausencia, por lo mucho que le amaban, agradecidos de lo mucho que él les servía. Porque cada uno tenía en Aparicio no sólo compañero, más bien amigo, siervo, bienhechor, hermano y padre. Y para cuantos desconsuelos, aflicciones y necesidades se les ofrecían. Vean el arreglo luminoso que en Tecali le preparan a su patrono, Santiago Apóstol. Y para el 25 de febrero, día de la fiesta de Sebastián de Aparicio, colocan un cuadro de él muy cerca del altar. Podemos ver el adorno que hacen con flores y, particularmente, aquí ya dice San Sebastián de Aparicio. En la iconografía, vemos que lo presentan con un pan en la mano derecha. Esta iglesia que vimos es más reciente. La primera, la que conoció Sebastián de Aparicio, es la que veremos a continuación. La placa dice que el pueblo de Tecali fue considerado como una visita por frailes franciscanos para ayudarse en la evangelización de la región. Aprovechando el asentamiento prehispánico, los misioneros y la autoridad novohispana movieron el pueblo de su lugar original hasta el lugar actual. Durante este primer momento, los caciques principales continuaron ejerciendo su influencia con su conversión al catolicismo y dieron la pauta para que los más iguales aceptaran la nueva religión. El nuevo pueblo fue consagrado al apóstol Santiago en 1540 y construyó un primer convento tan modesto que, cuando pasaron las epidemias de 1542 y 1545, se decidió realizar una nueva construcción de tales dimensiones y belleza que, hasta la fecha, es un referente de la arquitectura colonial del siglo XVI. Por último, la placa especifica los 20 pueblos que fueron evangelizados desde el convento de Tecali.